¡Uy, tremendo chaleco! ¡Está bueno! ¿Aló? Sí, don Sergio. Sí, al tiro voy a su oficina. ¿Sí, don Sergio? No se teme oficina porque usted es el único que no hace stand-up, pues. Es que no sé hacer stand-up. Va a tener que aprender, pues. ¿Y dónde se aprende? Aquí, pues. Ah, ¿y por qué todas las frases las terminan, pues? Porque todos los jefes hablamos así, pues. Ah, ya, me voy a clase entonces, jefe. Chao, pues. Ay, yo no puedo decir, pues, no soy jefe. Es una ilusión tremenda. Es decir, a mi familia se había invertido en mí. Y ese extraño planeta que giraba al lado era un hemorroide. Me encantó. Pero tiene hemorroides. Comí tanto, comí tanto que... Esa era esta hemorroide. El tectólogo. Poner un tema y desarrollarlo. Sí, básicamente eso. Eschujarlo, eschujarlo hasta sacarle lo más posible. Es como el window. Abrí una ventanita y eso te lleva a otro, te lleva a otro, te lleva a otro, hasta el sinfín. Si tú quieres, tienes que saber seleccionar y saber cómo volver y cerrar esa ventanita, va a volver a lo mismo. No es una llave de agua, ¿che? ¿Puedo hacer un monólogo o todavía no? Que eso no lo hacemos. Que eso no lo hacemos. No puedo decir hueón. ¿Es verdad eso de los carabatón? En esta etapa sí. Ya. Soy... Soy gordo. Soy tan gordo que lloro mayonesa. Pensé que ser algo así. Ah, pues sí. Soy gordo, vengo de mayonesa. Buenas noches. Brondito todo esto. Como yo. ¿Eh? Sí, como bueno. Cero posibilidad. ¿Eh? Cero posibilidad. Muy bien. Y con ustedes en su primer estándar. Que recuerden esto como un window. Por ustedes, el guatón Salinas. Muchas gracias. Estoy muy nervioso. Este es mi primer stand-up comedy. ¿Lo dije bien? Les quiero pedir respeto solamente. Ahí voy. Soy gordo. Me llamo Rodrigo. Que Rodrigo, si me lo digo. Pero nunca me lo han... Porque soy gordo. Y nunca he... Buenas noches. ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum!